hola amigos como han estado aquí estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y estamos ahora con con agar y pues bueno les quiero explicar cosas amigos este bueno la primera este pues quise jugar metidas pero no funcionó y segunda bueno es la 2.0 claro pero sí lo tengo pero no sé no se descargó bien digo no se grabó bien así que pues bueno otra cosa la segunda quería de este jugar de visitor de turnos la voz no no lo entendí y le grabé y pero no no lo entendí y tercera por suerte en agar y ya vieron el vídeo de crecimiento enorme o maydad es el que ahorita les estoy poniendo en imagen pues bueno este ya le llegué en el puesto número uno pues hay otra imagen que también se los voy a poner que está cuando estoy en el número uno en agarabi otro es cuando ya se viene el número uno en la gallo normal y apenas un día apenas en el número uno posible y pues bueno vamos a jugar a gallo pero vamos a jugar de un modo diferente ya que vamos a elegir hunger games y a ver qué tal está en un poco con el volumen no la cancioncita porque no lo vamos a utilizar como siempre y a ver qué tal nos va ya de aquí está mi eslogo perfecto y este es el hunger games este ya lo he jugado amigos este este es un juego que tienes que ser el primero nada más que te paras un momento esperas de luna y Hudson ya llegas jugando el agar.io el agar.io como siempre y vamos recolectando aquí bolitas ya que por eso estamos aquí nada más que tengo parte de la grabación ahí pero me ve aquí y vamos a ver qué tal la verdad somos muy poquitos aquí muy poquitas células ya que no sé tenemos que para por ejemplo el chippeto me puede comer pero no lo hizo de gracia chippeto y bien vamos recolectando estas bolitas este a ver vamos acá y estamos muy aburrido uy chippetuta como estas chippetuta también hay un truco que les voy a mostrar y les voy a mostrar un truco este otro le digo como primero que ustedes preguntarán surgi por qué no estás haciendo un corto aunque sea yo estoy muerto yo estoy muerto juega al hermano no salió perfecto amigos creo que puedo seguir jugando y según pueden aparecer muchas bolotas y todo eso pero que aparecen aquí pero no sé por qué no aparece a ver qué tal uno cero a una bola chiquita oh dios mío él también está jugando sí 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 no sé amigos y lo malo es que no hay bolita ahí nada más puras bolitas chiquitas y no te ayudan a crecer por ejemplo ya llevo como 34 33 de score y no sé a ver y aquí vamos recolectando bolitas a ver oh chamel con por favor oh dios mío jesucristo de nazaret no se movió ese ay no me lo puedo no me lo puedo comer bueno pero bueno lo que estás haciendo por favor ya estoy muerto chaval bien bien se fue se fue amigos creo que esto es locura rápida en hunger games y no sé amigos esto es hunger games esto se me hace como de los juegos del hambre bien chido a ver si no creo que es aquí ah ese es un truco que les voy a enseñar después y ustedes ya deben saberlo yo creo porque yo no ya no voy a subir de este juego pero nada más los que me siguen en mi canal uy 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 peligro peligro de extinción peligro arcade goal por favor no te dice nada solamente te quería comer cratos como estas cratos crackis 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 cracky crackis cracki crack con pasada no gratos no maxi si es tan bien chiquito para ti gracias aaaahhh aaaahhhhh! aaaahhhhh! también les voy a enseñar otro video que tal vez después no sé eeeeh... enseñéles un video no sé ay cuántas bolitas si ustedes preguntarán zúrdi porque no hacen las muchas bolitas ah pues no sé amigo, no sé, la verdad no, no, lo sé, uff, sabes el de Geometry Dash, yo ya soy como, yo soy el peor de todos, la verdad, soy el peosísimo del Geometry Dash, ni ya ni el 1 puedo pasar, bueno, la actualización según yo, ni puedo pasar después de, bueno, según yo soy el peor, el peor jugador del Geometry Dash que has visto mi querido amigo, pero si fueras el peor no hubieras posado el nivel 1 aunque sea, ah pues sí, eso sí sería el peor, uy se comieron algo, ah no, era su célula, y pues aunque sea, este, si lo puedo pasar el nivel primero, nada más he pasado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 7 con las 3 monedas y el 8, ya lo he pasado pero no lo he pasado con las 3 monedas, y después de Time Machine, o sea que si es el 8, no puedo amigos, ya ven que soy un peor de nuevo, y yo quería jugar Geometry Dash, el Dominator que es el donde agregaron y todo eso, pues bueno, uy algo, 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 ah ese es Kratos, 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 creo que ya vamos a hacer la técnica que les voy a enseñar, nada más que, el truco es de que, no me vean, eh, voy a ver si no me pueden ver, y, puede ser un, TANGANAS, SURDI, QUE ESTAS ASQUIETO, VIAN CELULAS AHI, SURDI, SURDI, YA ESTOY MUERTO, YA ESTOY MUERTO, QUE, SURDI, ESA ES TU TÉCNICA, SURDI, ESA ES TU TÉCNICA, ES EN SERIO, POR FAVOR, SI AMIGOS, AHORA YA SE LE ESTÁ METIENDO LAG, AUGH, YO SOY MUY RAPIDO PARA, AUGH, EN SERIO", AHORA YA ESTOY MUERTO, AMIGOS, YA ESTOY MUERTO, YA ESTOY MUERTO, JUGATA FAVOR, SURDI, AH, AHORA, AHORA, SI ESTOY MUERTO, SURDI, QUE ESTAS ASSAS NIENTO, 65% Y ANTES TENIA 363%, NO PUEDE SER, SURDI, Y SURDI, PORQUE NO HACES UN CORTE, AH, CIERTO, VOY A HACERMELO, OH, COME STANDE, pero tú destruye todo lo que más quieto tú 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 qué están haciendo esto es un sueño lo malo es que se me ha quedado no 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 yo no te dije nada nada más te quería comer pero perdóname no me digo por qué estoy haciendo no sé no sé estoy huyendo de kratos kratos por favor qué estás haciendo pero no importa no manches me bajaron un montón y llegué a 580 y yo ya estaba empezando a grabar y empezó la locura máxima y fue cuando empezó a hablar hoy peligro me dicen el peor honger game de la vida nunca voy a tratar aunque pues bueno amigos de ustedes este gameplay lo sé amigos lo sé no lo tienen que lo sé lo sé perdónenme amigos lo siento es que soy un pésimo en esto que a jugar honger games bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y pues bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo un saludo muy grande a todos y nos vemos a la final y pues nos vemos a la próxima amigos ya no hay nada que decir soy un pésimo honger games y bueno ya sé no sé es que es maravilloso feo también Nos vemos a la próxima